No la camiseta Ay, ¿viste esto? Ay, no, Jennifer ¿Qué haces eso? Se va a ensuciar Niños, no se No lo vayan a ensuciar Chimalito No lo hace, lo vas a arrastrar Es que no te laro Es verdad Jennifer, párate por favor Ven, vas a ensuciar tu vestido Párate Jennifer A ver, ven tú Espérate, espérate, calmado Hijo, calmado Jennifer, tienes que acostumbrarte A las cámaras ¿Eh? Mira 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 ¿Qué bien te ves? Escondiéndote Mira, vete ¿Te ves bien? No No, párate a bailar para que te veas bonita Sí Sí, que te ves bonita Porque así te ves así horrible Mira, mira qué diferencia, mira qué bonita se ve ahora sí Mira, ahora sí pareces una princesa No escondida ahí Escondida pareces una ratita A ver A ver ¿No se ve bien o qué? Espérate, compadre Está muy cerca No sé si va a ir del lado ¿Así? Sí, sí, sí De lado Bien, así Así, que no les dé miedo la cámara La cámara no hace nada ¿Así te ves bien? ¿Te ves tu cara? A ver, déjame ver Así Aquí Papi, quiero ir con Jonathan Me voy con Jonathan, mami Ay, qué frío Medina, ven ¿Cómo estás? A ver Los demás Este lo que usaste en mí No me interesa nada. Parece el de Thomas and Friends. Eh, ahora sí pareces un... ¿Qué? ¿Qué es? No, espérate. No le jale, no le jale. ¿Es el de Thomas and Friends o qué? O es este... O es el de Woody. El de Woody. Ahí está, a ver. Aunque aquí estás todavía. Ya te vi. ¿Qué quería mami? ¿Qué te decía? Ven. Ven. Vamos a ver qué quiere. Ven. Estoy viendo esa. Esa tele. No vayas a romper ese vestido madre. Estás muy ahí. Presentatora. Y en la torre. Estaba jugando. Estaba jugando. Estaba jugando. Estaba jugando en merolengo. Ya acabé de ver ahí la novelita y ya. tu aqui tengo la camara enfragante en mis meras jetas cheque it out cheque it out right there see i can see you ¿Qué es el nombre de la hija? ¿Costum? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Hammilton? ¿Cómo se dice la locomotion? ¿That one? ¡Suscríbete al canal!